Considero que el papel del maestro es de total importancia porque en nosotros está el poder de transformar a las generaciones que vienen más arriba. Nosotros tenemos el gran reto que es educar a generaciones, a nativos digitales, algo muy alejado a nuestra realidad, pero que en estos momentos marca tendencia y que puede ayudar a que esos niños puedan sacar a flote todas sus competencias y ponerlas al servicio de la sociedad. Colombia, potencia de la vida.